Muchas gracias Nicole, muy buenos días para ti, también para los amigos del tiempo, fuerte tormenta invernal que apenas comienza en el nordeste del país, nos queda un día bien largo de nieve y también de lluvia para esa parte del país. Como puede ver en estos momentos en Delaware y también partes de New Jersey está lloviendo, sin embargo justo en el estado de New Jersey esa humedad cambia de lluvia hacia lluvia helada y posiblemente nieve sobre todo hacia el norte de ese estado. Mientras tanto hacia el norte, estados como Pennsylvania, Nueva York y también Connecticut están bajo nevadas como veíamos anteriormente en la ciudad de Nueva York. Todo esto se debe a un sistema invernal cuyo centro está en el mar y va a moverse hacia el nordeste dejando condiciones invernales no solo para el nordeste sino también para la parte este central de nuestro país. Sobre todo las montañas de los apalaches verán acumulados de nieve de 5 pulgadas, sin embargo la mayor concentración de nieve será en el nordeste del país. Más de 20 pulgadas se pronostican que caigan sobre todo en estados como Nueva York y también hacia Massachusetts con lluvia helada justo sobre la costa. Así que por favor tenga cuidado manejando sobre todo cuando regrese del trabajo. Por el momento yo me despido, usted siga con la familia de un nuevo día. Gracias por ver el video.